Es decir, Xochitl Gálvez representa a un partido enemigo, enemigo de los programas sociales, porque hay que recordar que el señor Vicente Fox salió a decir que prometer pensiones o apoyos a la tercera edad es llevar a nuestro país a la economía en quiebra. Y también hay que recordar que en una entrevista en Latinos, Fox llamó huevones a los que reciben programas sociales y además dijo que estaba esperanzado de que Xochitl Gálvez terminara con eso. Entonces, pues que no nos venga con cuentos la señora Xochitl Gálvez. O sea, a final de cuentas, tiene mucha más credibilidad la doctora Claudia Sheinbaum, porque fue el gobierno de la 4T el que hizo que estos programas fueran considerados.